Y si usted, señora, señor, tiene planeado ir a Caacupé y pasar la noche allá, atienda muy bien la siguiente información. Quedan muy pocas habitaciones disponibles en los 12 hoteles que aproximadamente tiene la ciudad. Los pocos lugares disponibles tienen costos de entre 180 a 500 mil guaraníes. Durante las festividades de Caacupé, miles de personas se llegan hasta la Villa Serrana y muchos optan por quedarse varios días en Caacupé para disfrutar de la serranía, pero por supuesto también de las festividades religiosas. En consecuencia, los hoteles están repletos, pero vamos a hacer el intento y vamos a recorrer algunos hoteles a ver si conseguimos habitación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Estamos buscando habitaciones. Queremos quedarnos entre el 6 y el 8 más o menos. Sí, y ya nosotros ya casi no tenemos disponibilidad para esas fechas. Están todas copadas. Están todas copadas. Bueno, muchas gracias. En este primer hotel que visitamos no tuvimos suerte. Vamos a seguir nuestra caminata por Caacupé a ver si conseguimos habitación en otros hoteles. Evidentemente conseguir habitaciones de hotel en Caacupé en estas fechas es casi imposible. Las reservaciones tienen que hacerse con mucha antelación. Nosotros vamos a seguir buscando a ver si conseguimos alguna habitación para los próximos 6, 7 y 8 de diciembre aquí en la Villa Serrana. Sí, tenemos todavía habitaciones. ¿Cuántas habitaciones tienen en total disponibles? Ah, en total 40 habitaciones más o menos. ¿Y disponibles? Casi 12 no más ya nos quedan. ¿Para las fechas topes es casi imposible? Ya imposible. Ya no hay... Todo reservado para... Inclusive el 5, el 6, el 7 ya no tengo habitación. En los días previos al 5 de diciembre tenemos todavía lugares, pero en los días principales de las festividades de Caacupé prácticamente ya no nos quedan lugares. Estamos, gracias a Dios, con el hotel lleno. Caacupé cuenta con aproximadamente 8 hoteles y hospedajes, cuyas capacidades se encuentran prácticamente agotadas. Sin embargo, algunos de estos hoteles tienen todavía habitaciones disponibles, cuyos costos oscilan de 180.000 a 500.000 guaraníes dependiendo de la cantidad de personas. Desde la Villa Serrana, Caacupé, capital del departamento de Cordillera, con imágenes de Carlos Pasos, informó Víctor Vázquez. Gracias por ver el video.